Hola, perdona, disculpa, ¿sabes cómo llegar al centro? ¿Al centro? ¿Me puedes concretar un poco más? Estás más o menos en el centro. Creo que me has mal interpretado, quiero llegar al centro de tu corazón. Pareces muy atractiva. Se te ha caído la llave. ¿Qué llave? La de la juguetería que te escapaste, muñeca. Hola, perdón, chicas. A ver, os cuento un poco por encima, ¿vale? Estoy creando un harén, no sé si os interesaría formar parte. ¿En qué? Un harén de chicas. ¿Qué es? Díos lo que he hecho. Yo soy el jefe de las chicas, entonces, pues unas me practican felaciones, otras me hacen la compra. Ah, no. Ah, no. Ah, no, no. Hola, perdona, ¿sabes cómo podría llegar al centro? Al centro... Ah, Inipunencia, por ejemplo. No, no me has entendido bien. Al centro de tu corazón. Ah, sí. Una guapita. Vale. Se aproveche. Oye, perdona, perdona, perdona. ¿Esto que ha salido aquí? Ya me lo has hecho. Joder, es la misma chica. Es que además te he visto ahí, ¿sabes? Cuida, cuida. Jodo, macho. Hola, hola, disculpe, disculpe. ¿Sabes cómo llega al... ¿Sabes cómo llega al...? ¿Sabes cómo llega al...? ¿Plaza de España? Sí. ¿Plaza de España está abajo? Hay que ir a la Puerta del Carmen. Vale. No lo sé. Yo tampoco sé mucho. La plaza de España es como hacia abajo. Hacia abajo. Y luego... Y esto. A ver, ir hacia abajo y luego... Así a la derecha. Esto.